ahora sí vamos rapidito porque tenemos mucha información para darles don jaime mi charly torres un gusto saludarte desde frenillo zacatecas déjenme les platico que don jaime torres es la voz original de la presentación más importante que tienen grupos bandas grupos de rock ese es el open in la presentación más importante dígame usted por favor porque tenemos la intriga a quién se le ocurrió cómo fueron los hechos de hacer esa presentación adolfo un día me llama me dice don jaime éxame la mano necesito una una presentación pero quiero que sea con usted sí pero yo no estoy en cabina regularmente yo no tengo ni el ritmo ni la fuerza ni la potencia de voz para hacer una presentación pero creo que la podemos hacer ándale lo intentamos con el grupo que se ha sabido ganar el cariño y el aplauso de todos los públicos nos venimos aquí al estudio aquí con todavía grabamos en cinta magnética sí y hicimos varios intentos hasta que dijo esta me gusta y a él le gustó sí posteriormente ya él me dijo vamos a hacerlo ya más profesional sí porque el equipo de de audio requiere más más calidad más calidad ya la captura de la voz se oyen más los defectos que hacíamos antes en el radio porque estamos hablando a finales de los ochentas verdad si los radios de am antes no requerían tanta fidelidad sí entonces la transmisión la grabación la producción se hacía con muchas deficiencias y se hizo la presentación al gusto de los muchachos y cada vez que sacaban un tema nuevo porque querían hacer modificaciones utilizaban la voz que ya tenían pregrabada sí y mezclaban con la música con los temas exacto iban y van actualizando pero incluso antes de que entrara yo ya existía esa presentación si yo no me equivoco ya después le agregaron y en las percusiones el temerario menor el temerario menor carlos ábrego se va se va adaptando a las circunstancias sí y bueno funcionó quién escribió el texto de el primer guión del texto lo hicimos entre adolfo y yo sí y ya me dijo a mira aquí va a entrar mi hermano gustavo él se iba a entrar mi primo fernando el joven joven de la sonrisa a quién se le ocurrió esas esos gran pequeños gran detalles que se les quedaron a la gente hasta ahorita después de más de 30 años el joven de la sonrisa amable era pues ocurrencias tal veces no 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 te soy franco no no me acuerdo si fue idea de adolfo a la mejor sí sí y yo nomás le ponía ahí el el tinte el el saborcito pero realmente la el temerario menor íbamos haciéndolo a la limón verdad cada quien le ponía ahí algo más de lo que iba ocurriendo a lo mejor está en un acá del 20 de la magia o de lo que ha penetrado esa voz en toda su américa eeuu y méxico todavía veo de vez en cuando me llegan a mis manos en el celular o en la computadora alguna presentación de esos entonces y me emociona como no se siente se siente bonito y más cuando la gente lo ve y te dice acabo de ver tú todavía la voz aquella sí porque la la voz de usted es es tan importante y tan conocida en todo el estado de zacatecas una de las voces más importantes pero esto ha llegado con internet a centro sudamérica y tan lejos había voces muy muy importantes en la familia que tenían más sonoridad que tenían más práctica tenían más más velocidad y ritmo y yo lo que hice lo que adolfo a prefirió fuera una voz que no fuera tan comercial si fuera más fresca más lo que quería una voz que no fuera comercial y resultó la más comercial de todas y hicimos las pruebas a ver en este tono a ver en este otro te gusta más con más más fuerza con menos intensidad con más velocidad y íbamos cambiando de acuerdo a lo que adolfo me sugería era tan importante la presentación era porque ya no la utilizan ya cambiaron todos sí cuando si no poníamos la presentación no eran los temerarios y duraba como cinco o seis minutos nos da suerte dice otro locutor muy importante de televisa que dijo yo te hago una presentación perdóname pero pero ya tengo mi compromiso con jaime y de toda la vida se respetaron eso verdad entonces me llena de orgullo y me gusta eso yo creo que esa es una de las cosas que más extraña a la gente porque cuando grabamos los discos del primer disco en vivo la música eso no no ya que estaba grabado nos dimos cuenta que no lo podíamos utilizar o se dio cuenta adolfo que no podía utilizar de ahí viene el mentado copyright si los derechos de autor que ahorita están de moda pero en ese entonces le prohibieron a él y por eso también se utilizaron las pistas en en frío que le llamamos nosotros sin las puras voces para ellos y poniendo ya sus los éxitos los arreglos con sus éxitos los éxitos nuevos en cada de cada disco las introducciones a base de efectos de sonidos pero ese introducción a quien se le ocurrió esa 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 canción por decirla y cómo no creer en ellos antes de que lo que pasa es que es muy difícil creer en alguna agrupación que todavía no ha tenido éxito porque la radio la radio vive del rating efectivamente y ahorita la persona que no se actualiza tiende a desaparecer y no se puede poner una alguna canción que no vaya a funcionar porque el rating se te va para abajo en dos segundos botonía la gente inmediatamente en diez segundos y una canción de una persona le cambia es lo que me decían y ahora que estamos saliéndonos un poquito del tema estamos como en un en un curso de todo un poco de la música donde nos dicen que las canciones la voz debe entrar en 10 segundos y es un versito y el coro incluso las canciones nuevas que se están haciendo miden dos minutos dos minutos y medio la gente que produce discos que nos trae su disco a ver escuche mi disco de si le gusta para para meter la programación lo agarras lo pones diez segundos y en diez segundos te das cuenta que la canción puede o no funcionar no va con mi estilo no va con mi tipo de música que tocamos o no es no no tiene la calidad que requiere sí y dice la persona que produjo ese disco dice no se vale en diez segundos usted se da cuenta que no se da cuenta de todo el trabajo que traíamos atrás de meses haciendo un disco para que usted en diez segundos me diga no funciona sí pero es parte del de la experiencia el callo que te da salva al frente de un negocio perfecto pues nos vamos don jeme porque tenemos que trabajar ustedes también están ocupados están al al aire gracias por este espacio en la cabina donde se hacen los programas aquí están los locutores le agradezco muchísimo y me da de verdad mucho gusto verlo y lo respeto y lo quiero mucho le mandan saludos millones y millones de personas que querían saber quién era la cara de esa voz de la presentación de los temerarios o decepción pero bueno aquí está que diosito me lo bendiga muchas gracias a todos ánimo gracias a todos Gracias.